Vean como los congresistas petristas siguen engañando a los ciudadanos con el tema de la reforma pensional Esta vez es la senadora María José Pizarro que citando un video en donde aparece un vendedor informal citando una situación dramática que vivió Dice lo siguiente, él y millones más no deberían estar trabajando, deberían tener derecho a una pensión La reforma pensional es necesaria para que nuestros adultos mayores tengan un mínimo de dignidad Dice María José Pizarro, dando a entender que la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro les va a dar pensiones a vendedores informales como el señor que aparece en el trino Cosa que es absolutamente falsa y no lo digo yo, de hecho lo dice el propio gobierno de Gustavo Petro Que en el texto de la reforma pensional que se está tramitando en el Congreso con la aprobación del gobierno de los congresistas petristas Dice explícitamente que por ejemplo el pilar semicontributivo que otorga rentas desde los 18 mil, 30 mil, 40 mil pesos mensuales No constituye por supuesto una pensión, tampoco constituye pensión el llamado pilar solidario Que habla de unas rentas aproximadas de 220 mil pesos mensuales Por lo tanto no es cierto que la reforma pensional, como va a entender María José Pizarro Vaya a pensionar a un vendedor de bonaíz, como el señor que aparece en ese video Y tampoco es cierto, por supuesto esto lo entiende cualquiera Que personas como él vayan a poder dejar de trabajar Porque les van a dar un subsidio de 220 mil pesos Que es absolutamente insuficiente para sufragar las más básicas de las necesidades Engañan a los ciudadanos haciéndoles creer una y otra vez Que la reforma pensional les va a dar una pensión a todos los colombianos Incluso a los vendedores informales Cosa que no es cierta Por favor senadora María José Pizarro No engañe más a los colombianos No engañe más a los colombianos